Se me calienta la chichi Llévalo Muévelo Viciosa 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 Llévalo Viciosa, 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 que me calienta la chichi Viciosa, 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 que me calienta la chichi Oh, muévelo, oh, llévalo Viciosa, 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 que me calienta la chichi Viciosa, 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 que me calienta la chichi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llévalo, llévalo, llévalo Muévelo, porque este es mi ritmo Quiero moverla toda, porque sabes una cosa De grande soy viciosa, 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 viciosa Viciosa, 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 que me calienta la chichi Oh, muévelo, oh, oh Llévalo, oh, muévelo, oh, oh Llévalo, muévelo ¡Pistiosen! Oh, el ritmo de la chichi Quiero moverla toda Viciosa, viciosa, viciosa Que me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Que me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi